¡Suscríbete! No tiene que tirar, pero vale, sí vale, siga, Charquero recupera, Charquero recupera contra Jackson, contra su minco, esto que acabo de ver, el primero quemarra en la noche, 4 de 5, y ahora Castrillón la pasa mal, empuja a Jackson para mí, bien, correcto, correcto esta vez, correcto Sosa. Una por parte de Sosa de Fuerte, ahí está, lo desplaza Charquero, el rostro de Jackson que dice todo, ahí está el saque del bicho, el garrón, para una defensa dormida, la aparición de Elliot. Segunda voz, el gol que hace, Welcome, Silveira, astuto, Elliot muy rápido, me parece que el golpe es en la rodilla de Castrillón, Castrillón tenía lastimada la rodilla derecha. Y ahora fue sobre la izquierda. Se le llevaron a un gran hincha de Huelka, aunque lamentablemente no puede estar esta noche, para Daniel Vignoli, conocido de todos nosotros, un saludo, Carlos. Un saludo grande para Daniel. Sulto a la izquierda, Carvidón, suelto Carvidón, entró y salió, pelea Jackson, ganó Marota, y ahora viene Elliot, se desplaza por izquierda Marota, lo busca Boston, busca General por ahí, Huelka quedó para Marota, va suelto, Marota, va suelto, solo, 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 gran paso. Se llevó gente Boston, tiene libre Boston, igual veala. Sí, se mueve, está bien. Dos minutos, diez al cuarto, viene para Boston, solo, casi un libre, ¡Boston! Y empezó a aparecer Boston. Cinco, uno, tres, core. Uno, cuarenta y nueve me quedan para el cierre del tercero. Emite Tenfield. Con BTV al Uruguay, con Adinete al mundo. Se viene Delgado, se va Boston. A veces no, juego para Carvidón y ahora Silveira, la tiró de tres, ¡Silveira! ¡Pá, pá, pá, triple animalito de Diego! ¡Qué muchachos! Que fue en el segundo, recibió 27 puntos en ese cuarto. Después defendió bien el primero, recibió 14, recibió 14 en este cuarto también. El partido es para... Vino para Boston, busca el espacio, lo cierran. Quedó para Silveira, 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 Tomá, 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 Tomá. Lo dejan solo al bicho y el bicho dice, a mí, justo, a mí, solito. Tomá, llévate esta. Otra vez, suelto, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ay, mirá vos al doble y ahora Boston! ¡Boston, Tomá! ¡Señores! ¡Qué papa parece! ¡Hay que tener todo bien puesto! Cinco, ya que no fue foul. Ahí está Diego, tres, dos, hay que tirar, no tira, la perdieron. Y ahí se va Silveira. Bandeja y gol, puede ser foul incluso. ¡Tiró Silveira! ¡Hable de vuelta! ¡Qué buen segundo tiempo del bicho! Aparecen momentos claves para defender, para robar, para tripear, para robar y correr, como en este caso. Segundo tiempo y además tiene cinco recuperos. Bueno, yo lo quiero decir claro, se lo dije hoy cuando ocurrió. Cuando Defensor tenía para pisarlo, para dominar el juego, como dicen ustedes, de lo psicológico. Jaury se manda un cambio que lo hacen muchos técnicos, no solo Jaury. Perdía por once, pasó por nueve y sacó de la cancha la marca de Marota. Juego para Demian. Demian pivotea, quiere escaparse, cae, se levanta, la pierde, la gana. Demian atrás con Smith, la pide Jackson. Cruzaron para el pelado que va de tres, cerró foul de Jackson. De Jackson, correcto. Duda, 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 lo anticipan, lo agarran. Luchan, le pasa el vaso por abajo, siguen luchando la defensa. Ahí pasa para adelante Bostro. La agarra de la cintura, se lo saca. Juego para Bostro, Jackson con él, le busca en la quinta, va Bostro. Erró Jackson, pelea. Mirá vos, pero mirá vos. Lastimando, Jaury lo sacó. Y a partir de ahí, cambió el trámite. De Jackson, que va a buscar con su cadera. Cuando viene el hombre de Huelkkan, ahí está. Perfectamente bien cobrado. Estamos muy desprolijos, bicho. Tenemos que tranquilizarnos ahora, tenemos la ventaja. Estamos todos corriendo a traer la bola. Escuchá, escuchá. Escuchá. Vos a surf, Jimmy here you, Charco you here. Vos acá. Sí. If you don't go play, come with Jimmy and go with Jimmy inside. Sacamos a Jackson, después de meter la pelota en el bajo. Vamos. Pantalón. Pantalón. Marcus. Jimmy. ¿Ok? Charco. Jimmy. Escuchá. Always, always see me inside. ¿Verdad? Great together. ¿Ok? Escuchá. Bicho, bicho. Ahora el tema es Cabot. El tema es Cabot. Ya eso no está afuera. Va a ser todo Cabot. Tenemos que ir a ayudar a él. Pero, es dar uno contra uno. Todos uno contra uno. Dale, vamos. Dale. A ver cómo vuelve. Acosta el juego. Arranca Elliot. Vuelta abajo. A Boston. Está Boston. Sí, señor. Es doble de Welkamp. Un doble. Arranca. Acabó. Escapó. Se mandó. La soltó mal. La soltó mal. La roba Elliot. Arranca Elliot. Busca el gol y foul. Ahí viene Elliot. Escapa. Uno a dos. A tres. Golazo. Golazo. Se pone a un. Alcensor. Welkamp y la pelota. Boston con ella. Maniobra. Gira hacia afuera. Está. Pasó. 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 El minuto 13. Qué partido cambiante, señoras y señores. Pasó. Welkamp por uno. Y la jugada. Primero la ponemos cuatro. ¿Voy yo o Jimmy? Sacabicho. Charco. Charco. Marcus, Marcus, Jimmy, Charco, un triple poste directo, Marcus, Scream, Jimmy y Chaco se los saca, muchos segundos, vamos, claro, ataca Elliot, frenó, la va a tirar de 3, Elliot, error, rebote largo, Boston pelea, foul de Demian, y no sé si no fue antideportivo, foul de Demian, y para mí, si no fue antideportivo, clava el freno, y ahí está el triple que vuela de Elliot, el rebote es para Boston, queda desacomodado, Tyler Smith llega atrás, sí, al borde, al borde, sí, para mí, sí, bueno, Boston tiene la chance para empatar, a ver Jimmy, 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 yes, 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 dice Jimmy, 72, 71, y ahora habrá, habrá un tiro más para Huelkan, 4 con 8 quedan, ahí viene Jimmy para empatar, a ver, Boston, Jimmy, sí o no, sí, señor, impecable, y ahora el minuto de defensor, tiene que soltar, Silveira coordinado por Boston, jugaron para Carvidón, va a atacar Carvidón, va a atacar, va a atacar, va a atacar, atacó solito, 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 jugaron atrás, el casco viene, el casco va con todo, otro gol al lado del aro, Cabot sigue buscando, pasa mal, la roba Boston, y ahora va Boston, es gol de Boston, es goles, 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 El pelado Vázquez Está bien pitado Falta como eso Hubo varias que tampoco pitaron Pero esta es FAU Va a la línea Dos cuarenta y ocho El tiempo que resta Viene Elliot ¿Sí o no? Dice que sí Elliot contra Demian Quebró Elliot Frenó Jumpió Elliot Cortó los dos Peleaba Boston La ganó Welcome Cortiza Silveira Cortiza FAU contra Silveira Increíble Señora Que Wilkan haya capturado Este rebote ofensivo Créanme Que es De Hollywood ¿Dónde están ahora? Once con tres Viene Silveira Viene El bicho Sí señor Un doble Arriba Welcome Y ahora tiene otro Viene Silveira ¿Cortará Wilkan Carlos? Si mete Viene Silveira Los dos Los dos ¡Qué calidad Bicho! Termina Termina Wilkan 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 Señoras Señores El viejo El glorioso El increíble El increíble Wilkan 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 El excelente merecido Esto de Wilkan El lunes Estamos con el quinto juego Entre Braika y Biwa El martes Estamos con el primer partido semifinal Entre Malvin Y Wilkan Nos vamos Javod con 20 El colegio del partido Elliot con 16 En vuelta Festeja Wilkan Buenas noches Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!